Guau, esto es impresionante. La copa grande la copa. La copa grande la copa. Guau. Qué preciosura. La copa grande. La copa grande la copa grande la copa grande. Guau. Guau. Guau, esto es encontrarlo y viagra de transporte. Guau, esto es fuerte. Guau, esto es libre. Buen día. ¡Gracias!